Y con Asure, Niji no Melody En la querida Haruka Se nos presenta a... Uy, mi estómago que hambre Se nos presenta a Haruka-chan La hermana de Kanata-chan De la cual me gustó el capítulo El MV fue, hasta ahora, de los mejores De verdad, de los mejores Butterfly Lo mejor, de verdad, me dejó flipando O sea, increíble Por cierto, ya salió el tema de Dive El tema de Candy, creo que se llamaba El de Kasumi o el de Pop-Up No me acuerdo que se llamaba Y el de Ayu, me ha salido que es, si no me acuerdo Así que, pues han salido esos tres discos ya Pues lo que decía Ha estado muy bien, la canción me ha gustado muchísimo Butterfly, me encanta como menciona Para Haruka la canción Kanata, Kana, perdón Kana, que recordad que era, o Hanna Es muy bonita Lo leer de subtítulos es bonita La ves sin subtítulos, la ves normal Es muy bonita Es que, es genial No tengo palabras para decir La maravillosa ingenialidad Que han hecho con el MV de Kanata Ha sido genial ¿Y qué más? Vale, el capítulo se centra En que vemos a una Kanata Que se nos desvela un poquito Su vida cotidiana En la que vemos que trabaja Que cocina en casa Hace la cena Hace el desayuno Todo por su querida Harukane-chan Que es una idol Es una idol de prestigio Que por cierto, otra vez repito Gracias que hagan referencia A las cartas A las idols Normales Del SIF Se agradece un montón De verdad O sea, gracias Y nada Kanata-chan Vemos que trabaja muy duro Y todo por su nechan Que es una idol Como he dicho Y nada Y también obviamente Tenemos que también Trabaja en Club de Idols Por eso Se nos explica Por qué duerme tanto Kanata Porque Acaba tan cansada Apenas tiene tiempo Para dormir lo suficiente Que entre esas horas Duerme Por eso Vemos a una Kanata Que duerme tanto Que La gente aquí Pues Creo que en el SIFAS Nos explicó Por qué Kanata Dormía tanto Y ahora lo entendemos En el anime Por qué duerme tanto Fue muy bonito La verdad Porque la gente Que decía Kanata Siempre está durmiendo Memes que pusieron Que me mandaron Ponían Kanata siempre durmiendo Luego ves la historia De Kanata Y lloras Yo decía en plan Es inútil Pero eso En plan coña ¿Sabéis? Porque yo Obviamente Ninguna idol es inútil Todas son fundamentales Siempre en la trama Yo que me refiero En plan De que hacía pocas cosas No que sea Una inútil Inútil Pero bueno Me dio mucha pena Cuando Haruka Decide que por su hermana Que por culpa de ella Se está pensando tanto Y al final Le da miedo Que su hermana Caiga tumbada De repente En algún lado Y se desmaye Y se enferme Y decide Haruka Deja de ser idol Empieza a discutir Con Kanata Discuten y todo Se va corriendo Haruka Que aquí Un momento Umi Faltó la cachetada Pero bueno Y nada Nosotros vamos a Por Haruka Hablarla Decirle si está segura De hacerlo o no Empezamos a hablar Con Kanata También De que Esto es un problema De hermanas Que no pasa nada Ya lo resolverán Porque os preocupáis La una para la otra Pero que os gusta Hacer las cosas Por individual Y nada Al final De todo Acaban resolviéndose Sus complejidades Sus discusiones Y todo Haruka Decide ayudar A Onai-chan A cocinar Por ejemplo Cosa que cocina Un poco mal Pero dice Kanata Naichoku Tabetai Kanane Haruka-chan Se va a comer Toda la comida De Haruka-chan La que cocine Esté bien o esté mal Se la va a comer Obviamente Y ella se comerá Y mejor dicho Y Haruka Comerá la parte rica Que haga Kanata Y nada Ahí empieza A ver más Relaciones entre ellas Y dice que Trabajaré Le dice Haruka Dice Kanata Tú céntrate En las idols Y si quieres Ayúdame en casa No te preocupes En trabajar Ya trabajaré yo Genial Te lo juro Me saltaban un poquito Las lagrimitas Al ver El capítulo De Kanata O sea Si ya dije Que con Rina Me saltaban las lágrimas Con Kanata También me saltaban las lágrimas Es lo que he dicho Desde el capítulo anterior Ha ido De Más De normalito De alegre Yendo cada vez más Y más triste Que no salen las lágrimas O sea Me está gustando Cómo están jugando Con sus sentimientos Aunque suena raro decirlo Pero me está gustando Y pues nada Está bastante bien El capítulo Estuvo genial De verdad Lo tuvo todo Lo tuvo todo Y también entendemos Por qué tiene tanto Desaprecio Kanata-chan A Haruka A su hermana Porque tanto La quiere proteger Y todo Ya entendemos Por qué Es muy lindo De verdad El capítulo fue muy lindo Serre lindo Y nada El siguiente capítulo Acaba Con una bonita sonrisa De Kanata-chan Hacia Haruka-chan Y hacia nosotros Y pues nada Vamos a ver el avance Porque si no voy a spoiler Así que Pues ya se está viendo aquí Pero bueno En fin Disfrutad del avance Vale ¿Está en la video que va? Sí Ok El siguiente capítulo Como hemos visto Se va a centrar Nuestra idea de Shizuku-chan Esta quería Wita-chan Que ya os dije Que iba a ser Los capítulos Que quedan de reina Dije Kanata Shizuku Y la última Es Karin Y nosotros Pero la última Normal De las aigones normales Iban a ser Karin-chan En fin Empecemos El final del capítulo No es una Quería Shizuku Mirando los papeles Y pensativa En el club sola Vemos un poco de luz Y a la vez De sombra De oscuridad Y una Shizuku Pensativa Y con dudas Y ¿Veis no? Vale Aquí vemos a Shizuku Que como sabéis Shizuku está en el club No deja el club de teatro Sigue en el club de teatro Y está en el club de idols En el siguiente capítulo Shizuku Monocrama Aquí vemos que Parece ser que es el cumpleaños O a lo mejor han salido A celebrarlo ¡Oh Dios mío! Tiene el cuaderno Bueno Vamos a Kasmin Y a Nina-chan Con una tarta Ahí Parece ser Hacia Shizuku Felicidad Shizuku ahí Entrando con su senpai En la hora de otro Parece ser que La deja como impactada Sorprendida Como en plan de estar extraída O deberías dejarlo Ya Shizuku Lo cual Vamos a Shizuku Sorprendida De lo que estoy viendo Estaba sorprendidísimo Shizuku sonriendo Falsamente ¿Acaso bien? Una especie de Medio cita Con las de primero Ponte El maldito cuaderno Rina Por favor Será mejor Sonriendo aquí Parece ser Bueno Una que da entre Amigas de primero Rina Hablándole seriamente Bueno Que seriamente Rina hablando A Shizuku Makasun Un poco triste Esto ya se vive En el capítulo 20 Pero bueno Y una Shizuku Que se queda En una esquina Sola Y con Recogida Y con miedo Vale Veremos Pasar un capítulo La verdad O sea Yo tengo mi teoría Y se puede relacionar Con el capítulo 20 Del Shifas En el cual Shizuku Tiene miedo O tiene dudas De Que coger Si ser Una idol Seguir En el club O seguir En el club De teatro Tiene esas dudas Y por eso Se la ve Como un poco Pensativa Porque está muy distraída En una y en otra No sabe Cual hacer Cual le llena De emoción De verdad Y por eso Tiene esa duda Y Obviamente Creo que Cuando ve a Su senpai De teatro Hablándola Y la sorprende Le va a decir Que estás muy distraída Shizuku Creo que debía descansar O dejarlo Imagino que sea por eso Y Pues nada Que más Bueno Vemos ahí Intentar animar Rina En caso A Shizuku Y Intentar convencerla De que se tiene que quedar Con ellas Y lo que decía Con mi teoría Del capítulo 20 En el SIFAS Es que En el capítulo 20 Ya sabéis Spoiler Ojo Spoiler Ay Karin Mifune Bueno Shoriko Y Shizuku Tradiciona Al grupo Y se van Al grupo De la chinita Y pues Eso se sorprendió Y creo Que no lo he jugado Repito No lo he jugado Sino el 18 Y creo que El motivo De la separación Entre comillas De ellas cuatro Fue por dudas Puede haber sido Por dudas En principio De las cuatro En plan De Le gustaría probar este Pero tienen dudas Y quieren seguir con el otro ¿Sabéis? Por eso Es lo único que puedo decir Es ahora mismo Lo que puedo centrar Es por ser parecido En plan De Shizuku Tiene dudas Y va a replantearse Entre el dejar de ser Idol O dejar de ser Eh ¿Cómo se dice? Actividad Atro Veremos ¿Qué va a pasar? Me huelo Ya lo digo Me huelo Que el de Shizuku Va a ser Otro muy triste Va a ser muy triste Me huelo Ya Me huelo Venir Me huelo Venir Que va a ser Muy triste El capítulo De Shizuku En fin Veremos Que va a pasar Pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!